El clima laboral se refiere a las percepciones, actitudes y emociones que viven los trabajadores, las personas dentro de una organización. Es decir, es el ambiente de tipo psicológico en que se desenvuelve el recurso humano y desempeña sus funciones. Este entorno psicológico juega un papel fundamental porque puede motivar a los trabajadores o bien puede afectar de forma muy negativa su desempeño. Un buen clima laboral mejora notablemente la productividad y conlleva un sentimiento de pertenencia por parte de quienes trabajan con la organización. Cuando los colaboradores se sienten valorados, escuchados y respaldados, están dispuestos a poner mayor esfuerzo en su trabajo. Incluso hay investigaciones que indican que para algunos trabajadores la simple posibilidad de disfrutar de un buen clima laboral es razón suficiente para permanecer en una organización o empresa. Por otro lado, un mal clima laboral ocasionado, por ejemplo, de situaciones de conflicto o malestar de los trabajadores, esto genera bajo rendimiento e incluso el abandono por parte de personas muy valiosas de la organización debido a su desmotivación e insatisfacción. Algunos aspectos que afectan de forma negativa el clima organizacional son los siguientes. La difusión de rumores entre los empleados que genera confusión y malos entendidos, es decir, los chismes. La sobrecarga de trabajo y responsabilidades hacia los empleados. La falta de atención a las necesidades y situaciones de conflicto que existen entre los trabajadores. Aspectos psicológicos que influyen de forma positiva en el clima laboral. Primero, el liderazgo. Un liderazgo eficaz no solo es capaz de sacar adelante los proyectos de trabajo. Es una persona que sabe ver lo mejor de cada trabajador que se desempeña en la organización y valora a cada uno por el rol que cumple y, lo más importante, es capaz de verlo como un ser humano. El líder debe proporcionar confianza y respaldo para que los trabajadores se encuentren a gusto. El salario emocional, que lo vimos en el comentario anterior, que son los beneficios que favorecen el bienestar de quienes trabajan y la percepción que tienen que son valorados como personas, que son valorados como personas valiosas para la organización. Y un ejemplo de esto es el reconocimiento. La motivación es el motor o la energía que impulsa a las personas para lograr objetivos. Esto facilita la creatividad y la innovación. Para aumentar la motivación en el lugar de trabajo es muy importante reconocer el trabajo bien hecho, pero además esto tiene que ser directamente proporcional al trabajo bien realizado que ha llevado a efecto el empleado o el trabajador. Colaboración, un ambiente de trabajo en equipo y de apoyo también es fundamental para un buen clima laboral. Las relaciones de colaboración favorecen a todos quienes trabajen bajo un mismo criterio y en favor de los mismos objetivos. Las relaciones sanas son fundamentales. Un ambiente laboral positivo es saludable y es aquel que promueve las relaciones basadas en la aceptación, respeto, comprensión y confianza muta. Esto también no hay que dejar de tenerlo en cuenta. La equidad. Propiciar que todos los miembros de la organización o de la empresa sean tratados con criterios justos para evitar envidia o rivalidades entre ellos. Otro factor que es muy importante que no debemos dejar de lado, que influye también directamente en el clima laboral, son las condiciones físicas del trabajo. Por ejemplo, la luz, la temperatura, el mobiliario y otros aspectos similares. Esperando como siempre que este comentario haya sido de utilidad. Muy buenas noches y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.